1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Andorcha, Mezcalapa Ya está de nuevo, ya está aquí La Andorcha, Mezcalapa, con cariño para ti Ya está de nuevo, ya está aquí La Andorcha, Mezcalapa, con cariño para ti La tierra está temblando en los cerros y ciudades Mi música lleva el viento y al paso matando males La tierra está temblando en los cerros y ciudades Mi música lleva el viento y al paso matando males Que muera toda tristeza, que viva toda alegría Que el mundo sepa que amo a Dios Cristo y a María Cristo Espíritu Santo, bendice a los peregrinos Que hay basura en los ojos, una vida en mi camino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Andorcha, Mezcalapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Andorcha, Mezcalapa Ya está de nuevo, ya está aquí La Andorcha, Mezcalapa, con cariño para ti Ya está de nuevo, ya está aquí La Andorcha, Mezcalapa, con cariño para ti La tierra está temblando en los cerros y ciudades Mi música lleva el viento y al paso matando males La tierra está temblando en los cerros y ciudades Mi música lleva el viento y al paso matando males Que muera toda tristeza, que viva toda alegría Que el mundo sepa que amo a Dios Cristo y a María Cristo Espíritu Santo, bendice a los peregrinos Que hay basura en los ojos, una vida en mi camino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Andorcha, Mezcalapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Andorcha, Mezcalapa Que muera toda tristeza, que viva toda alegría Que el mundo sepa que amo a Dios Cristo y a María Cristo Espíritu Santo, bendice a los peregrinos Que hay basura en los ojos, una vida en mi camino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Andorcha, Mezcalapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Andorcha, Mezcalapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Andorcha, Mezcalapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Andorcha, Mezcalapa